¡Suscríbete al canal! ¡Qué infidelidad! Tu mamá, Analia. Tu mamá se metió con Vasco cuando él estaba conmigo. ¡No! ¡Qué desgraciada esa mujer! Me da ganas de meterle un puño por la cara. ¿Ha visto cómo trata esa pobre niña? Bueno, amorcito, nosotros ya deberíamos estar pensando en darle hermanitos a nenita, ¿no? ¡Suéltame! ¿Tú estás loco? Primero nos casamos, papito, ¿ya? Además, yo no vuelvo a cometer el mismo error dos veces. ¿Me estás proponiendo matrimonio? No, solamente lo digo para que tú me lo propongas a mí. ¡Qué lindo, mi mamá y chico! Nos vamos a casar, ¿verdad? Por supuesto. ¡Ay, ya! Está bien, está bien. Por si acaso ya tengo la iglesia. Es perfecta, como la quería Fernando, con ramba, parasilla de ruedas y todo. Perfecto. Ahora hay que ver lo de la comida, ¿no? Ah, sí. Ah, ¿y el buquete? ¿Me encargo yo? No, no, del buquete se encarga Patrick. ¿Por qué? ¿Por qué eres el especialista, sí. ¿Yo? Sí, tú. No, pero yo no sé nada del buquete. No, si a ti te dicen el hombre buquete, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué pasa? Ah, sí, sí. Claro, claro, claro. Sí, ya que voy a ver lo de las flores, mejor lo hago yo. Además, yo sé, algo sé. Sí, sí, sabes mucho. Voy a hablar mucho. No lo conozco. Sí. Sí. Tú, tú. Bueno, Norma y Roque terminaron. Y ella terminó embarazada. Ahora la pobre está muy confundida y encima de eso tu madre tuvo una discusión con ella y... No. Y ella se fue de la casa. Creo que debe estar por casa de Sandra. Voy a hablar con ella. Bueno, hay muchas razones para celebrar. Voy a traer dos copas. Yo te quiero atender, hermosa mujer. Tú eres un error de cálculo. Un cálculo no deseado. Y tu madre es una sinvergüenza que no respeta nada. Mi mamá es buena, Cecilia. Y encima ahora se larga y quiere que yo me encargue de su cochinada. No puede, ¿qué tal raza? Mi mamá es buena. No, tu mamá... ¿Qué? ¿Te puedes callar? ¿Qué te pasa? ¿Qué le está diciendo a esta niña? No, le estoy abriendo los ojos. Analia, ¿puedes ir al despacho, mi amor? Allá está Marca. ¿Te gustan los chocolates? Sí. Sí. Bueno, te voy a llevar unos. Tú y yo vamos a hablar. No, Alejandra, yo no tengo nada. A las buenas... O a las malas. Me escuchas. Estranas. Nunca te voy a dejar. ¡Aljandra! No sé qué me pasa contigo, pero... No, 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 ya nada más. No quisiera que te vayas nunca. Marinés, yo... No quisiera que te vayas nunca.